Mi vida no va a encantar, si tú no estás a mi lado, estás dormido Así me quité la fiesta, en el cielo, no subiré para siempre Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Mi vida no va a encantar, si tú no estás a mi lado, estás dormido Así me quité la fiesta, en el cielo, no subiré para siempre Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros Tu madre celosa, tu madre celosa, te hará casar con otros